Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros, los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra De los puros semillas De la vida Será dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré 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 Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronautas de trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Que los puros semillas Que la vida Le darán dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Nuestro vino Cantaré 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 luna en el bolsillo, y saldrá a pasear con los árboles, y el silencio, y los hombres y las mujeres, conmigo, cantaré, cantaré, cantaré. cantaré, cantaré, cantaré. cantaré, 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 cantaré. cantaré.